Grand Summer Voyage 2017 al 10 mil por ciento. No te detengas, ve por tus sueños, ve por tus sueños, porque Global sí cumple. Global es la bendición para ti y para toda tu familia. Aquí te quedas jubilado para siempre. Yo te mando desde Nápoles un saludo a toda mi gente de Tampico, Tamaulipas y de todo México. Yo te invito a que no te detengas, sigue adelante, sigue tus sueños. Gracias por ver el video.